Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los 15 la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis 15 A mis 15 A mis 15 A mis 15 Deje de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz Para ser feliz A los 15 la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida es un beso fugaz A los 15 A mis 15 A mis 15 A mis 15 A mis 15 Con el mundo a mis pies Todo es un carrusel Y aprendido a volar sin arnés A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A los quince la vida está donde estás tú Los quince la vida está donde estás tú Los quince la vida está tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!